Buenos días amigos, esto que traigo hoy es muy sustancioso. Resumen de inteligencia. Reunión secreta de líderes mundiales en Washington DC. Casualmente se ha producido hoy otro apagón eléctrico en Washington DC. El sistema económico mundial comenzará libre de pobreza y depresión financiera. Alguien en el tesoro de Estados Unidos se hizo pasar por el señor Cottrell y puso códigos falsos. El sistema detectó el engaño inmediatamente y ahora se está investigando el incidente. El Deutsche Bank fue rescatado por los ancianos chinos durante este fin de semana. Esto evitará la quiebra de los bancos centrales de la Camarilla Oscura el 17 de julio. Estos bancos son ahora propiedad de los ancianos chinos y funcionan con patrón oro. Más 10.000 funcionarios en el gobierno son semillas de la Camarilla Oscura. El gobierno de Estados Unidos, entiende. También en todos los gobiernos. Jeffrey Epstein y el Chapo están exponiendo a la élite política para salvar el pellejo. Alerta de inteligencia de operación revelación del martes 16 de julio de 2019 Primero Se ha convocado a los líderes mundiales a una reunión a puerta cerrada en Washington DC para que se les informe sobre la puesta en marcha final de la transición. Casualmente se ha producido otro apagón eléctrico en Washington DC y se ha desconectado el sistema europeo de navegación durante varias horas Perdón, durante varios días Actualmente está desconectado Segundo Se ha programado para que ocurra en algún momento de este año la revelación de visitantes de las estrellas y un acontecimiento oficial de primer contacto Se espera que la restauración de la república para los Estados Unidos de América esté terminada en septiembre que es el mismo mes en el que la Camarilla Oscura del Estado Profundo detuvo el primer intento de transición el 11 de septiembre que fue el aborto de Nesara Se espera Cuarto Se espera que el nuevo sistema financiero cuántico QFS se implemente a mediados de agosto Quinto La implementación del QFS reajustará todas las monedas a valores estándar de oro y perdonará todas las deudas Me lo han preguntado pero esto no lo creo hasta que no lo vea Sexto Los fondos en forma de paquetes de prosperidad serán entregados al público después de que se condone toda la deuda También se implementará la renta básica universal para que todo el mundo tenga cubiertas sus necesidades básicas trabaje o no trabaje Octavo Todo el sistema económico mundial comenzará de nuevo libre de la pobreza y de la presión financiera Noveno El rescate de las monedas de la cesta de revaluación comenzará antes de la implementación del QFS Décimo Se detendrán perdón Se retendrán los fondos de rescate hasta un 80 o 90% hasta que se implemente el QFS Un décimo Se anima a todos los titulares de la cesta de compra a que utilicen los fondos de reembolso con fines humanitarios ya que toda la deuda será perdonada Ver para creer Y ahora pasamos al resumen de crónicas del dinar Nota de Judy Este fin de semana Quanum insinuó que podría anunciar algo grande en la reunión de Trump en California perdón en Carolina del Norte el miércoles 17 de julio Eagle One insinuó que la caza rodante podría ocurrir en el mismo miércoles 17 de julio Algo muy extraño está sucediendo en el nuevo tesoro de los Estados Unidos en Reno La semana pasada una autoridad muy alta me dio información falsa pidiéndome que pusiera en la actualización que el señor Cottrell ya había puesto en los códigos de reinicio Mientras que el fin de semana alguien en el tesoro de los Estados Unidos se hizo pasar por el señor Cottrell y puso los supuestos códigos falsos de reinicio El sistema lo detectó y el incidente estaba siendo investigado Un gran jurado se reunirá el 23 de julio para averiguar quién y por qué se ha retrasado de nuevo Se rumoreaba que el Deutsche Bank alemán fue rescatado por los ancianos chinos durante el fin de semana El fracaso de ese banco alemán se esperaba para el miércoles 17 de julio lo que habría implosionado a todos los bancos centrales de la camarilla oscura en todo el mundo Esto significa que esos bancos son ahora propiedad de los ancianos chinos y que probablemente con la reestructuración y que probablemente con la reestructuración cuentan con respaldo de oro y ya no funcionan con el sistema de la camarilla oscura del dólar estadounidense fiduciario Reunión secreta Hubo una reunión muy importante en Washington D.C. la semana pasada Quantum y Eagle One Eagle One habían dicho que vigilaramos el Gran Manzana de Nueva York Eagle One informó que el apagón de la semana pasada fue una señal importante de un golpe de terror que pronto se podría volver a repetir en el área de Manhattan de abajo hacia arriba todo se había establecido en los últimos cuatro años establecido organizado Eagle One 2025 dijo ayer que hay más de 100.000 funcionarios en el gobierno estadounidense que son semillas de la camarilla oscura El gran frente de barrido se ha estado llevando a cabo durante dos meses y va a tener un gran cambio muy pronto El plan real detrás de los barridos se dará a conocer pronto Prepárense Cierra comillas Cantando ópera El delincuente sexual condenado y centro de un grupo internacional de traficantes de niños Jeffrey Epstein y el convicto mexicano El Chapo el narcotraficante están bajo arresto o encarcelados y para salvar su propio pellejo están exponiendo a las élites políticas mundiales que ya habían sido nombradas en más de 100.000 acusaciones selladas presentadas en tribunales federales en todo el país desde que Trump asumió el cargo A partir del domingo 14 la alianza terrestre está en plena acción eliminando las operaciones de trata de personas al mismo tiempo que las entidades legales llenan las calles de las grandes ciudades haciendo cumplir los arrestos de inmigrantes en situación ilegal ordenados por los tribunales estamos en una nueva temporada de grandes cambios a menos que te mantengas atento a los detalles no entenderás estos momentos trascendentales confía en el creador y ahora pasamos a un extracto de Benjamin Fulford que como siempre hay que ponerlo entre comillas porque no todo lo que dice Benjamin Fulford es siempre es siempre veraz no por su culpa sino por la informa por las fuentes de información que le pasan dice información claro porque él no nos inventa nada él repite lo que le cuentan sus fuentes comenzamos la ejecución de George Bush padre y su esposa Bárbara finalmente estaba abriendo las puertas a una verdadera destrucción de la conspiración de la mafia satánica de la mafia jazariana coinciden múltiples fuentes esto se ve en todo tipo de eventos noticiosos que son informados incluso por los medios de comunicación corporativos de esclavos hablando de esclavos yo fui un esclavo también de estos medios de comunicación la dimisión del secretario de trabajo de Trump Alexander Acosta por su participación en el encubrimiento de la gente del Mossad Jeffrey Epstein es solo otra ficha de dominó a caer por lo menos otros 110.000 le seguirán incluyendo una amplia gama de políticos celebridades y multimillonarios prometen fuentes del pentágono esta purga en la cima de la potencia mundial irá de la mano de una campaña masiva para arreglar el planeta una carta de recomendación para una agencia mundial de planificación del futuro ha sido distribuida a todos los jefes de estados soberanos según una fuente de alto nivel de la familia real europea el plan de reforestar un área del tamaño de Estados Unidos y China se ha añadido a esta propuesta dijo también la fuente si quieren moderar el clima lo primero que hay que hacer es plantar árboles no fumigar los cielos con las porquerías de los chemtrails esta propuesta está bajo un embargo de la prensa diplomática corporativa hasta que se resuelvan los detalles del movimiento del mercado de su estructura dice la fuente sin embargo dice que ya se ha decidido que el proyecto eclipsará a la multimillonaria iniciativa de la ruta de la seda de China los mercados financieros mundiales se están convirtiendo en una alucinación gigantesca con tasas negativas de interés y precios de acciones en alza podrían cerrarse y reiniciarse como parte de los preparativos añade la fuente se necesitará una purga completa de los elementos satánicos de la estructura de poder mundial antes de que esto sea posible señalaron fuentes del pentágono y de la CIA esto ha continuado con una incursión de las fuerzas especiales en la fundación Clinton y en otras infraestructuras satánicas que tuvo lugar durante el apagón en Manhattan la semana pasada dicen las fuentes o sea cada uno da una versión diferente del apagón todo son hipótesis noticias de agencia un corte de electricidad en Washington DC afecta hoy a miles de personas la compañía eléctrica PEPCO afirma no saber cuando será restablecida la energía en la capital del país luego de que unos 7000 clientes se reportaran como afectados varios miles de personas han permanecido sin electricidad durante varias horas este lunes en el noreste de Washington DC tras un corte de energía que afectó a la compañía PEPCO el apagón se produjo a las 22.30 2.30 UTC del martes mientras que para la medianoche 2300 permanecían sin luz desde PEPCO señalan que el corte de energía se debió a una avería en los equipos de una de las subestaciones la empresa afirma estar trabajando duro para restablecer la electricidad pero no ha especificado cuando será resuelto el problema según trascendió el área que comprende la Casa Blanca no ha sufrido los efectos del apagón otra noticia desconectado el sistema europeo de navegación durante varios días otra casualidad 23 satélites del sistema Galileo no se pueden utilizar actualmente por una interrupción del servicio el sistema de navegación europeo un análogo del GPS estadounidense o el GLONASS ruso dejó de funcionar el viernes pasado debido a un fallo técnico y aún sigue sin servicio pero no afectó al funcionamiento del servicio de búsqueda y rescate de Galileo que se usa para la localización y salvamento en montañas o en el mar se ha respetado digamos el sistema de emergencia yo supongo que esto es una esta desconexión esa ha sido obra de la alianza terrestre para presionar a la unión europea para que se una al cambio económico mundial pero esto es otra hipótesis siempre trabajamos con hipótesis cuando no tenemos confirmación oficial el tesoro rechaza la libra de facebook el secretario del tesoro steve nuchin manifestó preocupaciones de que la nueva criptomoneda de facebook conocida como libra sea utilizada en actividades ilícitas abre comillas el departamento del tesoro ha expresado serias preocupaciones de que libra pueda ser utilizada por lavadores de dinero y financieros terroristas dijo nuchin en una conferencia de prensa en una rueda de prensa que esto de conferencia no se dice en españa se dice rueda de prensa conferencia es un anglicismo celebrada este lunes 15 de julio el titular del tesoro estadounidense señaló que es un tema de seguridad nacional para estados unidos y agregó que el gobierno de la administración del presidente trump no permitirá que los proveedores de servicios digitales operen en la sombra cae el bitcoin tras las críticas del presidente trump el bitcoin ha caído en la tarde de este lunes apenas cuatro días después de que el presidente donald trump criticara a las criptomonedas el precio de la principal moneda digital estuvo por debajo de los 10.000 dólares la tarde del lunes marcando el mínimo de dos semanas al mismo tiempo el bitcoin se dejaba 1.400 dólares que el bitcoin se dejaba este dinero otras monedas como ethereum litecoin ripple y eos han perdido en esta misma jornada entre el 15 y el 20% de su valor en menos de seis horas señala coindesk y esto es todo por hoy como ven muchas cosas y al parecer están todas relacionadas depende de nuestra intuición el averiguar el vínculo entre las noticias y depende también de la información que nos llegue o las pistas que nos lleguen para reconstruir el rompecabezas de lo que está pasando muchísimas gracias gracias